Maite Orsini llama a suspender militancia del alcalde Jadwe en el PC tras solicitud de formalización. Desde ayer que Jadwe es trending topic, dos años y medio, Hugo Gutiérrez pegó en la mesa, es como que pidió la palabra. No, 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 yo creo que esto es un poco, en el caso de esta señorita, hay un poquito de oportunismo, ¿verdad? Porque yo entiendo que a ella le preocupa, ya está en el Distrito 9, Daniel, si es que ahora le deja de ser, va a ir candidato eventualmente a diputado, iría por el mismo distrito. Entonces esto se ve un poquito complejo, o sea, se ve como dicen, miren, es como aprovechar de sacarme ahora que todos están aprovechando sacarse a Daniel para un lado, aquí aprovecho la oportunidad de hacer lo mismo. Pero me parece insensato. Pero no son medio aliados, Frente Amplio y comunistas, uno de ellos no son amigos. Es decir, la pregunta que yo me haría, lo que está diciendo esta diputada, Maite, es el pensamiento del Frente Amplio, o es un pensamiento propio. ¿Usted cuando hablaba era el pensamiento de todo el partido? No, no, nunca pretendí ser el representante del Partido Comunista. Yo creo que tiene su presidente, tiene su secretario general, ellos hablarán por el partido. Uno, por supuesto, trata de interpretar la línea política del partido de la manera mejor que uno puede. Que Maite se meta no al lugar. ¿Hassam, qué quiere sumar? Yo no creo que sea una jugada tan cínica. Yo creo que honestamente Maite Orsini cree en esta forma de enfrentar acusaciones de corrupción. Yo creo que es más bien una decisión generacional e ideológica. Porque lo que hizo Revolución Democrática frente a acusaciones de corrupción, sin ninguna comprobación, condena judicial, nada, sacan las personas. Porque hay una generación azteca que le encanta eso de ir lapidando, destruyendo a sus líderes, con eso, con la idea que vamos a limpiarnos espiritualmente con la destrucción de los culpables. Y usted no se traga esa, Hassam. No me convence mucho porque la lógica, confiemos en las instituciones, hagamos una buena investigación y después vamos a ver. La verdad tiene un pequeño problema que es la institucionalidad está viciada. Las instituciones en Chile de persecución penal, fiscal nacional elegido por el Senado, no confío mucho en los senadores, perdónenme, dos tercios del Senado eligen personas bien cuestionables. Entonces, es decir, dejemos que funcionar las instituciones y después veremos, peca de ingenuidad liberal y yo nunca he sido liberal. Pero, Hassam, yo creo, disculpa, una sola... Estamos en la lista Orsini, ya iremos al fondo del asunto. Yo creo, Hassam, que lo que tú dices hay más cinismo de lo que yo digo. Porque yo creo que, lo que tú dices, lo que tú interpretas de que hizo Orsini, porque cuando ellos dicen, cuando a alguien caen de grasa en el Frente Amplio... Lo sacan del partido. Y lo sacan del partido. Yo creo que hay más cinismo en eso porque al final del día igual lo están cuidando. Lo hacen como apariencia. Pero a Hugo... No creen, yo creo que cuando ellos dicen ya, Jackson para el lado, no lo siguen apoyando. Pero la Catalina Pérez es como un muerto viviente. Jackson llega a España a hacer clases y le recibe unas platas de no sé qué instituciones extranjeras. Ellos siguen apoyándolo igual, aun cuando aparentemente... La Catalina Pérez, te lo pongo como ejemplo. A Catalina Pérez le quitaron la militancia y aparece que no almuerzan con ella. O sea, para la ciudadanía, como que la castigan fuerte. Pero yo creo que eso es apariencia. Yo creo que en eso hay más cinismo. Porque por fondo igual le están tirando una ayuda. Yo creo que igual están apoyando. Yo, Hassan, no sé. A mí me cuesta creer que, por ejemplo, a Jackson lo hayan dejado a la intemperie. A ver, no creo que sea cínica la versión que estás dando. Yo creo que es cínico decir que la Maite Orsini lo está haciendo eso por ventaja política. No, creo que ella cree algo genuinamente que es distinta a la tesis del Partido Comunista, que es que no hay que confiar en las instituciones de esa manera. Perdón, para no moralizar el debate, lo veo con cara larga a León y Ramón. ¿Quieren hacer cachipún? ¿Quieren sumar algo? León, lo veo con... ¿Tú crees que la Maite Orsini no debería meterse eso? A ver, no voy a opinar de la persona, Maite Orsini, porque además, a ver... ¿Hay discusión? No, 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 para poner un pelo más en la sopa. No nos olvidemos que la señorita Orsini también se saltó a todas las instituciones y habló directamente con la general a todos los protocolos para el futbolista de su empecio. ¿Cómo se llama? El mago al día. Tiene dejado ir, Dios mío. Eso por un lado. Por otro lado, te encuentro razón, Hassan. Acá estamos en presencia a la cultura y a la cancelación que tiene que ver con una cosa generacional. Y en tercer punto, escuchaba también las declaraciones de Daniel Javier, porque lo que está pasando ahora son en base a los mismos antecedentes que están desde julio del año pasado. Entonces, él se plantea legítimamente, dice, ¿por qué justamente ahora, en un año eleccionario, además algo que Daniel Javier estaba pidiendo hacía mucho tiempo, que llegáramos hasta este punto, la formalización para poder él defenderse, ¿por qué en forma tan conveniente políticamente está saliendo todo esto ahora? Sí. La fiscal, en una nota que parece haber una tercera, explica que quiso preparar y tener todos los antecedentes y todo para llegar a este momento. Pero son los mismos de julio, son los mismos antecedentes de julio. ¿Los mismos? Los mismos. Lo vamos a confirmar. Ramón. Es que yo creo que hay dos cosas. Primero, a mí me pasó muchas veces, siendo alcalde, cada vez que iba a la elección, trataban de meterme algún tipo de acusación para tratar de anular que yo fuera a la reelección. Eso siempre ocurre cerca de las elecciones. A mí me ocurrió todo esta vez. Entonces, eso es una cosa. Y lo segundo, que yo creo que lo que está tratando de hacer Maiter Cini, es intentando una vez más tratar de salvar a este gobierno, en el sentido de ver si acaso de una vez por todas pueden llegar a ser coherentes con lo que ellos mismos hablan. Porque ellos dicen, si alguien es formalizado, llámese director general de Carabinero, director de la PDI, debe ser separado, digamos, de su cargo. Y yo creo que lo que ella está intentando hacer, por un lado... El criterio Tomá, que está diciendo. Claro, está tratando de alguna manera de ver si acaso pueden lograr de una vez por todas ser coherentes con lo que dicen, que hablan muy bonito, y con lo que hacen, que es un desastre. Y entonces, aquí mismo, digamos, yo creo que por eso ella lo dice. Pero ella tiene un tejado que ya no es libre. Pero además, ella no puede decir que... Por ejemplo, todos somos militantes de un partido político. En consecuencia, ella no puede venir a decirnos qué tenemos que hacer con nuestra militancia, porque al final de día, si dijéramos, Daniel, es el presidente del partido, es el secretario general del partido, diciendo, es el comandante jefe, el general, hay que apartarlo, porque es tan relevante en el partido que hay que apartarlo. Pero en el caso de él, es como dijéramos, un chileno más que va a ser sometido, va a ser formalizado, hay que dejar de que sea chileno. Pero fue candidato... Lo tenían de candidato presidencial, para la ciudadanía igual es una figura. No, no, hay una diferencia muy importante. La supuesta doctrina toá, que fue más bien una respuesta en una entrevista. Si una persona es funcionario público, y entonces enfrenta una formalización, que no es ninguna condena judicial, es la mera acusación, debe ser apartado de su cargo. Estamos hablando de personas, en el caso de los policías, de los fiscales, de personas que son parte del sistema de persecución penal. Entonces, esas personas, que son los encargados de determinar si alguien es culpable o inocente frente a la ciudadanía, no pueden estar formalizados ellos. Es muy distinto, personas que son funcionarios de persecución penal, en comparación con una persona cuya legitimidad no se da por eso, sino por una elección popular. Sí, pero está bien, pero hay una elección popular, pero también hay una acusación entre medio. Y cuando viene esa acusación, lo que generalmente hacen los partidos políticos, es a esa persona, por decirlo de alguna manera, la congelan, la separan, hasta que se aclaren todo. Algunas veces, Ramón, ahora, algunas veces, otras veces, miran para el techo, ha pasado de todo. Bueno, bueno, sí, obviamente ha pasado de todo, pero lo natural es que ocurra eso. Yo creo que por ahí está tratando de caminar ella, además que no dejar de lado, que vienen las elecciones, que se han mandado ocho menos condores, que está tratando de agarrarse como sea. Le pregunto, sospecho la respuesta, pero en el caso de la formalización de Anel Jadwe, ¿entienden o tú crees que realmente este montaje como algunos se están sugiriendo? A ver, a juicio personal, yo debo ser súper responsable, efectivamente está haciendo, está en medio de una investigación, hay que aclarar o clarificar que esto viene por las cosas de las farmacias populares, por la compra también de los medicamentos cuando este país está en pandemia, con las vacunas, en donde el mundo entero estaba perdido ni tenía la solución exacta para nada. Voy a leer uno de los motores de la acusación. El señor César Ramírez, uno de los trabajadores de Best Quality, declaró que ellos habían accedido a pagar un soborno a Chifarp, que es la agrupación de municipalidades, ya que el propio Jadwe les habría pedido un bono adicional de insumos que tuvo como destino el Comunal Recoleta, el Partido Comunista, a cambio de asegurarlos como proveedores estrella de farmacias populares. Pero es que lo que pasa es que eso, está bien, hay que probarlo, o sea, porque en estos momentos la palabra de esa persona contra el Jadwe. Entonces lo que hay que hacer ahora es dejar, como se dice y como dijo el Presidente Alago en ese momento, que las instituciones funcionen y que finalmente se llegue un veredicto, que los tribunales, etcétera, puedan decirnos si de verdad eso ocurrió o no ocurrió. Yo le pregunto a un abogado, si una fiscal cita a un testigo, no debe ser que solo declaró al testigo, debe tener pruebas para eso, ¿no? ¿Y cómo lo ves tú que...? Mira, a mí lo que me complica de todo esto es cómo los poderes se logran concertar para producir este resultado. Porque cuando aparece, imagínate el Consejo Comunista del Estado, Presidente, que ni siquiera todavía era parte, él anunciando que para ellos ya había delitos. Y que aquí lo que habría que hacer es formalizar. Entonces aparece, el Consejo de Defensa del Estado aparece como una especie de vocería de la fiscalía de lo que va a hacer a la semana siguiente. Entonces digo yo, todo esto aparece tan concertado, tan como si estuviesen todos coludidos para provocar esta formalización. A mí... Sí, pero el Consejo de Defensa del Estado uno supondría que es del color del gobierno, ¿no? Uno supon... Bueno, usted sabe que hay de todo ahí, hay un pupurrí, hay muchos que fueron designados por el Presidente Piñera, ahí creo que está el ex senador Pina, está Peribonio, hay varias personas que son de derecha que son parte del Consejo de Defensa del Estado. Entonces, claro, hay una decisión de hacerse parte en un proceso del que no lo eran y anuncian, y lo anuncian. Yo siempre digo yo, ¿por qué anuncian? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no se van a presentar la querella, piden formalización? Porque ellos tienen que salir diciendo, mira, creo que... Haciendo la declaración. Entonces, ve ahí un móvil político. Yo veo que hay... El mal de la morilla. Me parece extraño. Y perdón, ¿será esto una pelea entre frente amplio y comunista que los ciudadanos nunca cachamos y los hechos significan mucho más mensaje interno electoralmente o no? Este debate entre Orsini y Jadwee sí, pero las acusaciones contra Jadwee son otra cosa. Cuando hablamos de montaje en América Latina, tenemos al presidente actual de Brasil, Lula, que estuvo en la cárcel, condenado por corrupción por un juez, dejen que las instituciones funcionan, pero ese juez, después fue el ministro de Justicia de Bolsonaro. O sea, fue una operación política donde él dejó de la elección la posibilidad de competir con Lula, que habría ganado contra Bolsonaro. Pero no, ganó Bolsonaro porque encarceló a Lula, juez Sergio Moro, que terminó siendo ministro de Justicia del mismo Bolsonaro. O sea, conspiraciones y complot existen en América Latina de parte de grupos poderosos que quieren bloquear a personas inconvenientes para poderes fácticos. Rafael Correa en Ecuador, lo mismo. Tiene una acusación y condena... Entonces, ¿usted cree que esto es un montaje para destruir a Jadwee? Lo que digo es que eso es un problema que existe a nivel continental, a nivel mundial. Que podría ser. Podría ser. Tenemos un problema acá de fiscales bajo la dirección de un fiscal general nacional nombrado por el poder político. Y esta persona tiene vínculos con el caso Hermosilla. Entonces, bien cuestionable. Consejo de Defensa del Estado ya renunció a una consejera diciendo abiertamente acá hay presiones políticas para avanzar en ciertas careñas e ignorar otras. Entonces, hay evidencia que no está funcionando muy bien esto. Yo te diría que yo sacaría... Perdón. Sí. Yo sacaría una cosa en limpio positiva, digamos. De todo esto que está pasando, de esto, de lo que pasó por sí ni antes, etc. Y todo lo que... Es que estas cosas, por lo menos aquí en Chile, están saliendo a la luz. Sí, antes no pasaba nada de esto. Y están siendo combatidas, digamos, ¿no? Y yo creo que eso es importante. En la medida de que estas cosas sucedan y no salgan a la luz, ahí es donde estamos en un problema muy grave de destrucción de la sociedad. Porque si no, perdón, tenemos a Torrealba en la cárcel. No, ya está libre, ya salió. No. No, está con... Ex, pidió salir, pero no.